Música Hello, hello my beautiful people This is Paul is a man and now... Jaja, como creen Estamos aquí pues en esta página Que ya los desarrolladores están haciendo un programa De afiliación de creadores de contenido Ya me he afiliado Ya lancé mi solicitud Esperando que nos den pronto respuesta Y que sea una respuesta positiva ¿Qué es lo que nos viene con esta posible afiliación A creador certificado? Pues por parte de los desarrolladores para mí Para que después se los pueda yo transmitir hacia ustedes La gente que ha apoyado bastante este canal Para el crecimiento Y también la parte principal de FOBIs Pues nos estarían dando... Dice Que podríamos dar Pues moneda ¿No? Aquí lo que nos dice Give away in game currency For your community events and or contest O sea, sí Que podríamos estar dando seguramente algún cuponcito Oye, si me llegan a aceptar cupones para que... Con coffee beans O tal vez con algún paquete de cartas especiales ¿No? Dos, tres cartas O qué sé yo Pero es algo especial ¿No? Y habrá que ver pues cuántos nos están... Cuántos se estarían regalando Si me llegan a aceptar Para que yo se los esté dando Y claro, aquí va a haber dinámicas para regalar estos... Estos... Esta currency ¿No? Esta moneda especial O ya sea coffee beans O ya sea Sobre de cartas Pero pues los estaremos repartiendo todo legal ¿No? Dice Que también dice Que vamos a tener oportunidad De hablar directamente con los creadores Para proponer nuevas cosas Y modificaciones de contenido Y demás Seguramente estarían... Podría estar comunicándome con ellos Para que... Simplemente en algunas nuevas modalidades Este... Tal vez nuevas fobis ¿No? Así que si el que está viendo... Si está viendo esto Ese que está pidiendo que metan a Froch en el juego Pues suscríbete Y posiblemente Pueda estar pidiendo yo Más de cerca Si me aceptan Claro está Que incluyan a Froch Dentro del juego No entiendo por qué quisieran a Froch ¿No? Yo tal vez quisiera ver No sé Una rata ¿No? La rata sí Es un... Es algo que si mucho le tenemos fobia ¿No? A las ratas ¿No? Más esas... Esas grandotas de alcantarilla Que parecen la rata tan negra De Pokémon Pero bueno Espero que Me dé el apoyo El mismo desarrollador Smoking Goon Y pueda estarle transmitiendo cosas Y también les pueda estar regalando cosas De parte de Smoking Goon A través de mí Para ustedes Y bien Ahora vamos Ahora sí A lo que viene del contenido del juego Y bien Pues voy a abrir un sobrecito De 3000 lágrimas Y ahí tengo 800 800 Coffee Beans Aquí lo voy a dejar A petición de ustedes A ver si abro el de 800 O me espero Hasta el de 2000 De igual forma pues El suscriptor Nos mandó Su apertura De... Sobre de 2000 Aquí también se los voy a pasar En un segundo Y de entrada Primero este De 3000 Para mí A ver que nos está dando Espero que sea algo decente O algo bueno ¿No? Pura basura Aquí ¿No? Conwell ¿Cómo crees? Conwell Y... De gato básico Pues espero que aquí salgo Algo decente Algo bueno Y que bien El primero de los Reinaldos Que tengo Bueno Ya no más sería cuestión Esperar a los siguientes Reinaldos Porque uno solo Es realmente Pues no tan útil ¿No? No es malo Pero no es tan útil Y es mejor pues Con papá Reno Y bien Ahora sí Vamos A ver el de 2000 lágrimas Que nos mandó suscriptor Y después pues Un pequeño análisis Muy bien Aquí está El de Bueno Tenía 15.000 lágrimas Va a abrir pues Varios de 3000 Con estas 15.000 Y después El de los 2000 copies ¿No? En el primero de 3000 lágrimas De las 15.000 Que tenía Pues No le fue tan mal ¿No? Moodle Es bastante Bastante bueno Tiene muchísima vida Es un muy muy buen Tanquecito ¿No? Aquí pues Le tocó bajo ¿No? Porque no solamente Le dio 36 cartas Y puede obtener Hasta 88 Entonces le agarró Como que Lo más bajo Entre El monte de cartas Que podría haber llegado A obtener ¿No? Aquí pues también Este El vudú Es bueno Aquí si yo terminaba Aventando el teléfono Conwell ¿Cómo crees? Pegándole un golpe A la computadora Lo que sé Que estás ocupando Te da Conwell No jodas ¿No? Bien Va El siguiente Le siguen dando Más de Conwell Y monta el Crushmore Es bastante bueno Este Crushmore ¿No? La evolución O el que se diría De lo que hace Este Grab Digger También pone O quita muros Pero este Es dimensional Y puede Atacar A través De los muros Y eso Le ayuda Bastantísimo Y ahora El otro Cofre El otro De 3000 Lágrimas Le estaba dando Hydra Bueno Parece que no tenía A Hydra También es un buen Tanquecito Es un personaje Barato Pero pues Es lento Sin embargo Es un bastante Buen tanque Simplemente hay que Cuidarlo De ataques Eléctricos De ahí en fuera Pues aguanta Bastante Y ahora si ya El último De 3000 Lágrimas Le dio Le dio Bueno Porque ya pudo Subir a su serverus Un nivel Más Y le dio Me dio Spud No está tan malo Spud No es Un mal personaje Decente También tiene Un costo bajo Y puede atacar A través de muros Llega a ayudar Bastante Y ahora si ya El momento estelar El de 2000 Coffees Y tenía 2001 Así que se quedó Con un coffee Cuando abrió Este Dreadful Peck Saber que le da Este es súper Súper Pero en los de atrás En los de 3000 Lágrimas Ya le ha salido Cosa buena Cosa decente Menos ese de Kongwels El centro de Kongwels Lo tiraba Ya me daba un tiro Y bien Spud Shipping gas Fini Y le dio Más de este Mother Lute Que lo estoy subiendo Mal de ojo 135 del ojo Pues no estuvo mal El monto Que le llegan A dar Aquí puedes llegar A obtener Estas 700 Y fracción De cartas Flupsi Otro Renaldo No Pues ya tenía Ahí otro Este El Renaldo No Bien Y Y de aquí El que es Morty Su ultra rara Fue Morty Este está Pero de la cola Cuesta 5 llaves Y encima Solamente tiene 700 de vida 700 de ataque Su única ventaja Es que tiene La movilidad de 3 Pero Pues hay otro Foby Que cuesta 3 Y uno Que cuesta 2 Que tiene exactamente Lo mismo El morty Te lo matan De un tiro Está bastante Bastante malito Y Pues un tanque Fish tank Al final Si me daba un tiro Si me dan esto Andaba de mala suerte Empezó decente Y terminó Con la mala Pero bueno Ahora si ya El análisis Pues bien No le fue tan mal Pero tampoco tan bien En su Sobre de 2000 El Coffee Beans Bien Ahora si El análisis de la partida Pues como siempre Empezamos buscando Obtener la mayor Cantidad de casillas De pánico Posibles En un principio Y aquí pues Mi contrincante Empezaba Similar Obviamente Pues sacó un personaje De 3 Y uno de 1 Y yo uno de 1 Y uno de 2 Pues agarrábamos Con Casho A darle A su More Wink Y aquí A Este Tomar Una única Casilla de pánico Para bajarle Lo más posible Al buen Wink Y aquí pues claro El Wink Medio nos mató Pero Se quedó ahí Se quedó ahí A esperar A que yo Le diera La patada final Aunque sacó Un muy buen Tanquecito Esta serpiente Para Este Proteger A su Wink ¿No? Del golpe Que le dio Mikasho Huíamos Y decíamos Sabes que Vamos a tomar Otra casilla De pánico Salía Bo Que es un gran Tanque Y también El buen Albañil A empezar A escarmentar A esta serpiente Zombie ¿No? A darle A darle Y venía El 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 gatico A ocupar Otra casilla de pánico Y aquí le echaron montaña A mi pobre gatico Bien No pasaba nada Estábamos como que muy relax En este punto ¿No? Estábamos empezando Y dijimos Bueno Va Va Te la aguanto Te la aguanto Unos cabezazos De payaso Mortal Al gatico Y después lo terminamos Rematando Con el buen Albañil Y no sacábamos nada Simplemente Estábamos esperando Su jugada Su movimiento Para después Satiforrarle El ataque ¿No? Obviamente Estaba este aquí Para estar Cazando ataques Y Esperar esto Justamente esto Es lo que estaba esperando Que me juntara Sus fobis enemigas Las fobis enemigas Y yo aquí Agarrármelo Pero contuvo Le daba Dos cabezazos Y después Adiós Al wink Por fin ¿No? Obviamente Pues este se recupera Cuando Adquiere Cuando pega Por ser un buen Zombie Y sacábamos Ahora sí Más Para estarle Amenazando ¿No? Uf Dos mordiscos De serpiente El veneno Le entró Pero hasta Las orejas ¿No? Pobre Quedó bastante Trillado Y después Pues al nabo Con moscas O tal vez Es un abejor Abejal Yo pensé Que es un nabo Con moscas Pues me lo tundieron Recio Y de aquí Órale Muérase Cíclope Muérase Cíclope Le dimos Recio Obviamente lo estábamos dejando ahí Porque sabíamos que Era carnada ¿No? Para que el Cíclope se quedara ahí Y al siguiente turno No lo pudiéramos Tundir Porque pues ya lo habíamos dejado Un poco bajo Y llega Sparky Que en este punto creo que fue Una muy mala decisión ¿No? No está totalmente ganado La partida ¿No? O sea Si me ha tundido Recio En este punto Pero Este Tiene Este ya estaba casi muerto Este Mi nabo Con moscas No se murió Y obviamente Se le iba a tundir Recio Y lo está dejando aquí Pegado Donde hay dos Fobis Que le pueden dar Un buen Este Encerro ¿No? Obviamente si Bombangles tiene desventaja Por ser mecánico Y este ataque eléctrico Pero aún así Lo dejó bastante descuidado Yo Puse aquí al Murderwing Con la finalidad De ya deshacerme El Cíclope Y también proteger un poco A mi Este Shipping Gas ¿No? De que este No me fue a atacar Al Shipping Gas De que el Sparky No me fue a atacar Al Shipping Gas Y yo si pudiera llegar A atacarle Al Shipping Gas ¿No? Mi Murderwing Ya estaba ahí Como moneda de cambio Para que me lo atacara Y me dejara el hueco Para que pudiera entrar Mi Shipping Gas A tumbarlo Y eso fue lo que hizo ¿No? Entró Shipping Gas Le aventó el pedernal Y después con el Bo Que lo seguía protegiendo Porque tenía la desventaja Dejábamos casi muerto A un tanquecito De siete llaves Claro Lo regresó Para decir que recuperara Y aventó Todas sus llaves En otro personaje Que en mi punto de vista No era Lo idóneo ¿No? Yo hubiera tirado Tal vez dos Fobies Una de tres Y una de dos O este Dos de tres ¿No? Que podrían haberle hecho Un poco más De aguante Una de cuatro Y una de dos ¿No? Pero se aventó Todo en una Fobie Grande Y que no tiene Muchísima vida Y que obviamente Podría caer Ante un envenenamiento ¿No? Tal vez con un robot Lo hubiera hecho mejor Porque pues con un robot No caería envenenado ¿No? Y Pues podría haber aguantado más Sin embargo Pues Bo Seguía dando Batalla Y yo ya sacaba Aquí un tanquecito Con la finalidad De ir recuperando Algunas cuantas Casillas de pánico Y ya hacer que mi corazón Pare de sufrir Porque Madre mía Se lo tundió con todo Y aquí Un de dulce Que le llegó Y le dijo Visita del proctólogo A mi pobre Shipping Gas Y se lo tundió ¿No? Sin embargo Dejaba todo ahí Puesto Para que me lo torciera ¿No? Se estaba recuperando Sí el otro Pero Aquí Mully Bully Podría llegar Y tumbarlo Que fue lo que hice Y en este caso Mi corazón Estaba llorando ¿No? Si estaba sufriendo Bastante Pero Lo podía aguantar ¿No? Ya habían visto Que mis puntos De vida de corazón Aguantaban esa risa Y que Con tres ataques Y con esto Iba a obligar A que este Sparky Saliera de ese cajón En el que se estaba Recuperando ¿No? Y Después Pues el de dulce También iba Iba a venir solo A Por su pela ¿No? Por su pelita Se iba a acercar Solitico Y eso fue lo que pasó Mira El de dulce Le dijo Toma La llegó El proctólogo Papá ¿No? Y pues aquí Me atacó Una única vez Que era Todo lo que podía hacer Con el buen Este El buen chispas Y aquí le dije ¿Sabes qué? De una vez me deshago Del buen chispas Adiós el Sparky Y el de dulce Y el de dulce No nos va a hacer Nada Porque tenemos Demasiada vida Como para que el de dulce Nos venga a torcer Algo ¿No? Y pues sí Lo aplastó Como si fuera Una pinche hormiga Pero pues No iba a pasar más Un solo ataque De mi bomba Le iba a decir Adiós muy buenas ¿No? Bien Bastante mala organización De De los ataques De mi contrincante Si terminó Haciendo más daño Claro está Pero pues Me los dejaba Ahí muy puestos Para que yo Le diera Una montaña Un dos contra uno ¿No? Eso pues Lo arruinó Y también pues Estar sacando Fobis Demasiado Caras Cuando su vida Y su ataque No lo iban a hacer Lo suficientemente bien Para que Yo lo fue a atacar Algo que pudo haber hecho Y que le pudo haber ayudado Para ganarme Fue Si estoy controlando Todas las casillas de pánico O más casillas de pánico Que mi contrincante Pues me quedo atrás A esperar el ataque Y yo tendría que haber ido Justamente Para no estar sufriendo Los golpes A mi corazón Y en ese punto Pues mi contrincante No lo hizo Pero bueno Yo aquí me despido El contrincante Se vino a decirme Pégame Pégame Pero no me dejes Así es que Hasta la próxima